El Lobo Negro Frefire en YouTube, El Lobo Negro Frefire ¡Ey! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, chicos Estamos aquí en una partida Ya en una escuadra clasificatoria Han matado a todos mis compañeros A Jerry, a Batregun y a Karo Chicos, esto es un... Ay, mi madre no me la... Chicos, solamente quiero que yo solo quedan 6 personas vivas Yo tengo doble pector Chicos, suscríbanse al canal ahora mismo Ative la campanita de notificaciones Voy a estar regalando una recarga de 520 diamantes A todas las personas que compartan el video en Facebook, Instagram y Whatsapp Ative su campanita de notificaciones y dejen su like ahora mismo Chicos, nos vamos, nos vamos, quedan 4 personas vivas Estamos en una Monster ahora mismo, chicos No me la creo en... Chicos, dejen su like todo el mundo Revisen, revisen, chicos Estamos demasiado bacano En una Monster en clasificatoria He matado solamente a una persona Y no sé ahora a dónde meterme ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Ay, Dios mío, chicos ¿Cómo borro este video ahora? Ay, ay, ay Queda solamente una sola persona diva El lobo negro fripa Tirando para la insana Buenísima El tipo viene a rucharme Él dijo que me mató ya Ay, viene por allá, viene por allá, viene por allá Se escondió atrás de un palo Nos armamos, chicos Creo que ya estamos armados Ay, 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 chicos Tenemos paredes Ay, 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 tenemos Chicos, vamos a ver cómo lo hacemos Chicos, vamos a ver, crack No, 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 no Uy, buenísima, chicos Vamos a ganarla acá Vamos a ganarla acá Uy Chicos, el tipo tiene una Uy, tiene una granada Esta granada insana del menor Como que no está Ay, menor Se me regaló Regla la computadora Ay, se me regaló Uy Uy Uy, hermano Yo soy el lobo negro Prefine Suscríbete ahora mismo Ativa tu campanita De notificaciones Durante las mecaturas de pantalla A mi Instagram Que te voy a regalar Una recarga gratis 520 de abril